¿Para qué tenía esas membranas? Tipo Merman entonces. Un desperdicio. ¡Qué boludo! Vamos a vuelta. ¿Qué haces Pique? ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Tratándose de peces no podía no estar. Por eso hoy, en Histórico, una vuelta por los mejores tiempos. El Hombre de la Atlántida. Esta es una serie de televisión de ciencia ficción que contó con 13 episodios durante una única temporada entre 1977 y 1978, luego de haber iniciado con cuatro exitosas películas de televisión que se habían emitido anteriormente en 1977. Este era el tercer intento de la cadena NBC, después de los fracasos de El Hombre Invisible y de Gemini Man, en mostrar series de aventuras con héroes que poseían poderes sobrehumanos. La serie narraba las aventuras de Mark Harris, un anfibio con cuerpo humano, quien aparentemente era el último habitante de la civilización perdida. La Atlántida, nada más ni nada menos. Sí, aunque en la segunda peli deslizó que era extraterrestre. Pero si se llama El Hombre de la Atlántida, lo más lógico es que venga de la Atlántida. ¡Pita! Fue encontrado a la orilla del mar en una playa de California, ¡California! luego de una terrible tormenta, y rescatado por la doctora Elizabeth Merrill, la cual lo ofreció a unirse a la Fundación de Investigación Oceanográfica para la cual trabajaba. Una agencia gubernamental que lleva a cabo investigaciones secretas y que explora las profundidades del océano en un submarino sofisticado llamado Cetacian. Ahí notaron que este émulo de Aquaman padecía amnesia, como Dory, el entrañable pez azul de Buscando a Nemo. La amnesia terminó siendo definitiva y jamás recuperó sus recuerdos de su vida submarina. ¿Para qué? Comenzaron a estudiarlo y descubrieron que estaba totalmente adaptado al entorno submarino. Posee membranas entre sus dedos, una visión superior y puede moverse bajo el agua rápidamente y durante mucho tiempo. Esa entre muchas otras habilidades. ¡Tremendo! Sí, tenía un estilo de nado muy peculiar. Más tirando a Flipper que a Michael Phelps. Es recordado su movimiento ondulado y llamaba mucho la atención que no usara los brazos. ¿Para qué tenía esas membranas tipo Merman entonces? ¿Un desperdicio? Estaba muy en forma, a pesar de que tenía la peculiaridad de solo alimentarse a base de algas y puros alimentos marinos. Un embole, nunca una empanada, nunca un churrasco. Los productores tuvieron la visión de fusionar para esta ficción dos mundos que eran furor en los años 70. Utilizaron una estética y estructura de series que transcurrían en el espacio y el misterio y la magia del océano. Fueron muy innovadores y bajaron notablemente los costos en efectos especiales. El personaje principal fue interpretado por Patrick Duffy, quien dos años después lograría el papel de su vida interpretando a Bobby Ewing en la popular serie de televisión Dallas, la cual duró 13 años. Aún hoy recordamos incrédulos la escena de su muerte y su salida del show, aunque años después, con una jugada maestra del guionista, volvieron a incluirlo. Tenía toda la facha. Las mujeres y algunos hombres también tienen el recuerdo de su malla ajustada grabado en su retina. Por suerte, años más tarde, pudimos disfrutar de las diosas de Bywatch. Sí, aún hoy la recordamos con mucho cariño. Duffy, quien sufrió una tragedia personal, En 1986, sus padres fueron asesinados por dos adolescentes durante el robo en un bar de Montana de su propiedad. ¡Horror! ¡Horror! En el anteúltimo episodio, una tal doctora Jenny Reynolds reemplazó a la doctora Elizabeth, quien inexplicablemente se marchó. Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad El villano de esta serie es el científico loco Schubert, interpretado por el actor Víctor Buono. Este ya había tenido una participación en el Superagente 86. Pueden ver el video del Superagente 86 acá arriba. Y también había dado vida al Rey Tooth en la serie de Batman desde 1966 a 1968. Le sumó una buena dosis de humor al personaje. Lo hizo simpático, enigmático, aunque muy poco valiente. Con el correr de los episodios, los argumentos fueron perdiendo interés por parte del público, sobre todo el adulto. Los guiones eran cada vez más fantasiosos y delirantes. Lo que pintaba para una historia sobre los misterios del océano terminó en una comedia con viajes en el tiempo y apariciones en obras shakespearianas. Inevitablemente, la serie se fue al fondo. Los invitamos a suscribirse, darle click a la campanita y like al video. Esta serie también contó con un cómic. Adaptación cortesía de Hanna Barbera. Ni más ni menos. Y así concluimos este repaso por El Hombre de la Atlántida. La breve historia que se convirtió en serie de culto. Jamás olvidaremos a este fantástico personaje con su traje de baño ondulando su cuerpo hacia nuevas aventuras sumergido en lo más profundo de nuestra memoria. Como pez en el agua. Qué boludos. El Hombre de la Atlántida. 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 El Hombre de la Atlántida.